Tú eres mis alas, yo soy tu red Tú mi esperanza, si estoy sin fe Yo te sujeto en la cuerda floja Tú a mí me salvas, si todo ahoga Compartir la aventura de la vida a tu lado Y vivir Puede que el mundo se rompa a tus pies Si tú no puedes yo te ayudaré Juntos podemos vencer a los miedos Somos la herida y la cura en el tiempo Si estás perdido, yo soy tus pies Por el camino te guiaré Tú me enseñaste que tengo creer en mí Y siendo amigos, yo soy feliz Compartir la aventura de la vida a tu lado Y vivir Puede que el mundo se rompa a tus pies Si tú no puedes yo te ayudaré Juntos podemos vencer a los miedos Somos la herida y la cura en el tiempo Tú eres mis alas, yo soy tu amor Puede que el mundo se rompa a tus pies Si tú no puedes yo te ayudaré Juntos podremos vencer a los miedos Juntos podremos vencer a los miedos Somos la herida y la cura en el tiempo Tú eres mis alas, yo soy tu red Tú mi esperanza, tú mi esperanza Si estoy sin fe Si estás perdido, yo soy tus pies Por el camino te guiaré Te guiaré Te guiaré Te guiaré